Respecto al conflicto y a la confrontación que el día de ayer se desató entre Alberto Capella Ibarra y el presidente municipal de Cuernavaca, el día de hoy nuevamente sube un video a sus redes sociales el Comisionado Estatal de Seguridad Pública Alberto Capella, en donde se puede ver perfectamente cómo regaña a los policías del municipio de Cuernavaca, a los policías de tránsito, en un acto de verdad, de verdad vergonzoso. Vamos a escuchar y a ver este video que el propio Alberto Capella subió a sus redes sociales. La declaratoria mediante la cual el señor gobernador del estado asume de manera inmediata y de forma temporal el mando policial municipal de Cuernavaca, Morelos, como un caso de fuerza mayor ante las alteraciones graves al orden público suscitadas a recientes fechas. Ese decreto se encuentra totalmente en vigor, no tiene ninguna impugnación ni ninguna circunstancia de carácter jurídico que implique su limitación. Su servidor, en nombre del señor gobernador, ha asumido el control entre este y otros 19 municipios bajo los mismos secretos. Dadas las circunstancias ajenas a ustedes y a nosotros, que tienen que ver con cuestiones de carácter y de discusión política, que tienen que ver con la seguridad pública, se han estado generando una serie de circunstancias y decisiones de carácter administrativo que están afectando la operatividad de la policía municipal de Cuernavaca y, como consecuencia, afectando la tranquilidad y la seguridad de los ciudadanos de este municipio. Quiero informarles que quien viole este decreto comete un delito que está perfectamente tipificado en el Código Penal del Estado. No voy a tolerar ninguna alteración en el mismo. El único superior jerárquico que tiene la posibilidad de tomar decisiones en función de este decreto es el comandante Jesús Pérez Abarca, quien ha recibido una instrucción de mi parte para acreditarlo. Si cualquier coordinador administrativo, jurídico o de cualquier otra de las áreas, de la área que se trate, viola, incumple o contraviene las disposiciones de Jesús Pérez Abarca, en ese momento va a quedar detenido y puesto a disposición del Ministerio Público. ¿Les quedó claro? Sea quien sea. Aquí no vamos a andar jugando y creo que les consta que no nos gusta andar con jueguitos, se trate de lo que se trate. Todos los elementos, según el artículo tercero de este decreto, todos los elementos que intervienen en el mando de acciones operativas de las instituciones policiales y de seguridad pública del municipio de Cuernavaca tienen la obligación de acatar de manera inmediata a partir de la publicación del presente decreto sin perjuicio de su notificación por oficio o por cualquier otro medio que se realice al presidente municipal o al secretario del ayuntamiento o a la persona titular de la policía municipal. De así permitirlo, las condiciones, las órdenes e instrucciones que directamente gire el Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Gobierno y de la Comisión Estatal de Seguridad Pública indistintamente en términos de la normatividad aplicada. El servidor público que se abstenca de cumplir las disposiciones previstas en el párrafo que antecede será sujeto a las responsabilidades administrativas y penales que correspondan. La presente medida incluye no sólo... Pues ahí tienen ustedes lo que advierte nuestro flamante Comisionado Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Morelos. La verdad es que se da la cara de vergüenza porque está exhibiendo su total ignorancia en materia de derecho. Se dice abogado, no me consta porque no sabemos si efectivamente concluyó la carrera de derecho. Lo que sí es que es un verdadero ignorante. Ningún decreto, ningún decreto expedido por el gobierno del Estado está por la constitución de la General de los Estados Unidos Mexicanos. Ni tampoco por la constitución del Estado de Morelos. Así que, que no venga a amenazar este sujeto, este Comisionado Estatal de Seguridad Pública o tratar de amedrentar a los trabajadores del Ayuntamiento Capitalino con este tipo de cuentos, con este tipo de actos autoritarios e inverosímiles porque solamente está exhibiendo su ignorancia en materia de derecho. La Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos que, por cierto, en el artículo primero establece los derechos humanos que tienen todos los ciudadanos en este país y la Constitución del Estado de Morelos están por encima de cualquier decreto expedido por cualquier gobernador del Estado, así sea de cualquier entidad federativa. La Constitución es nuestra carta magna. Así que, no venga Jesús Alberto Capella a amedrentar con este tipo de actos a los trabajadores del Ayuntamiento Capitalino, sobre todo a los administrativos que no tienen nada que ver con la función policiaca de la que es responsable Alberto Capella Ibarra. Así que, señor Alberto Capella Ibarra, usted está de verdad exhibiendo su total ignorancia. Y es lamentable porque, pues con poder, imagínese una persona ignorante con poder, ¿a dónde nos va a llevar a todos los morelenses? Grave lo que está sucediendo en el Estado y más grave que no se esté haciendo absolutamente nada por parte del gobierno para ponerle un freno ya a Alberto Capella Ibarra. Eso es totalmente más lamentable. Vamos a ir con...